no más tres seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti una lectura práctica la anterior fue muy fuerte necesito cortar la energía con la lectura anterior que grabé eso por eso lo hago lo de la campana no la campana corta y abre un nuevo portal una nueva mensaje un nuevo comienzo una nueva cuestión para campana para los nuevos les digo bienvenidos al canal mi nombre es macarena creo que ya lo había dicho porque lo digo forma es lo único que digo forma automática bienvenidos al canal bienvenidos de que lo digo de forma automática una vez que prendo la cámara bueno como decía la campana ser divino es una energía de alta frecuencia lo digo para los que no conocen el canal si lo que están en la comunidad disculpen sí porque a veces tengo que volver a decir porque si no imagínense que llegas alguien desconocido que no entiende que no ve que no sabe y yo por lo menos me asustaría así si me asustaría con una persona que empieza con una campana y a todo trapo digo yo saldría volando digo esta loca que qué bicho le picó por eso lo explico porque yo me veo en el otro empatía se llamó ser divino entonces expliquemos la campana es una energía que utilizo de forma fue sin querer un día x no sabía cómo cortar la energía de las grabaciones la campana estaba en mi altar soy medio si el trabajo con entidades la campana es una energía de de alcanzar de llamar de de decir estamos aquí de de unificar las energías de muchas cosas se les vino si te gusta la campana cómprate una o presta atención a las campanas de la iglesia porque será que las iglesias tocan la campana siempre la misma hora investiga eso va campana seres divinos muy bien vamos a ver qué energía tenemos para ti en el día de hoy energía para mí ser divino por favor para mí siempre la primera carta el juicio el juicio siete de bastos es como que estás trabajando mucho en ti o bien es trabajando hace mucho tiempo hace muchas lunas trabajando en tu gran metamorfosis en tu gran renacimiento despertaste mucho ustedes ya tienen en el tercer ojo y el cuarto y el quinto ya muy despiertos muy entendidos y entendidas de por dónde va la cuestión el juicio es una energía de mucho de esta energía es tuya así y es de tu alma o de espíritu el juicio es una energía de mucho amor ¿sí? de mucho amor al prójimo de mucho entender al otro o de entender cuando el otro está caído de mucha empatía ¿sí? clarificame esa carta clarificame la transigencia la carta del estrés y empezamos con los problemas adivino veníamos bien con la metamorfosis con el tiempo que bla 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 ah bueno luego todo esto es casual luego las cosas van a empezar a fluir el tema es que estás pasando por un problema bastante complicadito de ansiedad, estrés, de preocupaciones o de competencia con alguien o peleando con alguien o hacerlo que alguien entienda tu realidad y otra persona como que no estás entendiendo tus proyectos o tus cuestiones o tienes que estar haciéndote cargo de cuestiones que no te pertenecen la familia ¿sí? bajo el mazo tengo el 10 de copa que habla de la familia para algunos de ustedes tiene que ver con un hijo, una hija un pariente una madre, un padre que te está estresando mucho voy a preguntar por qué ya voy a tomar el oráculo o el trabajo la importante es que en la medida que tú tomes conciencia de la causa no sé porque cuando entro acá a grabar empiezo como como a tener catarros yo no estoy enferma para nada yo no sé si si alguna entidad mía o hay alguien aquí que quiere decir que tiene como algo que quiere decir hay alguien que quiere decir algo y yo no estoy permitiendo hablar entonces me siento así como como que tengo un catarro en la garganta que no es mío te juro que no es mío porque solo me pasó hoy cuando entro a grabar si hay un mensaje para dar va a ser dado si yo te veo acostumbrada en eso bueno habilitada clarificación por favor para la carta de el juicio habilitado el mensaje para la carta del juicio salieron muchas energías rey de oros el seis de copas y el tres de bastos hay algo que dice que hay dos cartas de irse si hay un mensaje que dice algo así como que a veces es mejor perderse para encontrarse o a veces es mejor perder lo que se tiene para tener algo más grande que busques tu interior juicio que busques el poder en tu interior en tus emociones es como que una persona que apagó la mirada hacia la afuera estás como necesitando interiorizarte de tus propios problemas o propios algo profundo porque el juicio habla de todo aquello que está como queriendo renacer o renaciendo o saliendo de la tumba o es un dolor que te está que lo tenías muy reprimido y es un dolor que lo tenías muy arraigado y es un dolor que te dice suéltalo dale la espalda son dos energías de irse de retirarse te están diciendo que a veces a veces conviene perderse para encontrarse a veces es cerrar los ojos para poder ver qué es lo que está dentro tuyo qué es lo que te está produciendo ese estrés esas ansiedades o esas preocupaciones repito que puede ver tiene que ver con hijos por la mujer embarazada la mujer que gesta o proyectos económicos por el ray de oro ¿sí? las preocupaciones de los negocios los emprendimientos las inversiones todo aquello que tú vienes luchando es como una lucha para salir financieramente con unas finanzas estables en este momento te tiene compitiendo con alguien o te tiene muy estresado o alguien que te pasó algo clarifícame la carta del 7 del estrés clarifícame el 7 y la carta del 10 de bastos clarifícame eso vamos a preguntarle al tarot nuevamente paje nuevamente los oros ¿sí? nuevamente es el tema económico es como que estás cansado cansada de darle 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 ves esta chica que está como sembrando recogiendo y está queriendo sembrar y esta persona está ya pasando la etapa siguiente yo pregunté ¿por qué estás estresado? y el tema es o mucho trabajo ser divino o mucha responsabilidad familiar con alguien ¿sí? tienes como toda la responsabilidad o asumiste toda la responsabilidad en tu mente de la familia y eso te tiene bastante abrumado esa es la palabra tengo esto que no lo había visto que es de este oráculo que yo acabo de grabar y se ve que saltó y quedó acá arriba ¿sí? ustedes se lo veían pero estaba aquí al lado de la cruz y ahora la miro y dice miedos pasado culpas cargas ajenas dolores del alma secretos básicamente es lo que estoy viendo aquí hay algo que tú tienes culpa cargas ajenas familiares como te había dicho miedos tienes como miedo a que las cosas vuelvan a pasar mal o que hay alguien que pierda un trabajo o que no te paguen lo que te deben entiendes tienes un miedo tremendo con el tema económico pero lo peor la caja más grande que estoy mirando acá es las cargas ajenas el miedo que tienes es por los demás no tanto por ti impresionante vamos a buscar entonces otra carta de este oráculo porque no la había visto una más por favor para el futuro no me des tanto lativazo para mis seres divinos por favor dame ya sé que las cosas van a fluir ya sé que esto es transitorio te está diciendo levántate ser divino no te sientas mal esto es transitorio vamos a ver que dice acá cerrá los ojos para poder encontrarte la frase que acabo de decirte no no increíble no no la espiritualidad a mí me sigue sorprendiendo día a día por eso me gusta tanto trabajar con ustedes yo creo que te dije que tenías que cerrar voy escuchan el audio de nuevo pero creo que dije cerrá los ojos para poder encontrarte o ser o perderte para volver a encontrar eso te lo dije ser divino ustedes se dan cuenta que salta ¿verdad? saben que yo no estoy poniendo cartas escondidas o qué sé yo acá por eso lo pongo para que ustedes vean que no salta se hace se hace pesado ay me dio se hace pesado seguir cargando con cosas cosas que nunca fueron nuestras estoy como en shock me imagino como estarás tú mira esta chica con toda la responsabilidad de cargar todos esos libros mira la cara de tristeza que tiene esta chica se hace pesado seguir cargando con cosas que nunca fueron nuestras eso es esto es esto básicamente es la responsabilidad responsabilidad que te deja en un cuadrado no te deja salir si estás como sin salida sobre un tema financiero o cargas que no te corresponden wow así estoy estoy así wow vamos a preguntar cuál sería el camino para ti porque está muy interesante saber qué te está pasando pero también es interesante saber a veces no te das cuenta a veces cuando sale el tarot y tú empiezas a buscar digo sí la verdad es que estoy sintiéndome así por eso este tarot es particular y siempre va direccionado a tu autoconocimiento me hacen sufrir se los divinos nueve de oros festejo bien pase lo que pase tú vas a estar sobreabundante el nueve de oro el nueve de oro es la única carta en el tarot que me habla de la felicidad en la abundancia y en la riqueza y en la fortuna también habla de la soltería no pregunté sobre eso pregunté sobre cómo iba a estar tu futuro pregunté cómo iba a venir tu futuro y vuelve a salir pentáculos y la carta mejor que tiene que ver con las finanzas que tus finanzas se van a solucionar que no te pongas desesperado desesperada que no te atormenten los miedos que no cargues eso no significa que tienes que cargar con responsabilidad de los demás tienes que empezar a clarificar tienes que empezar a ir delegando pero tu futuro es nueve de oro nueve de oro es tranquilo es tranquilo ser divino que sea lo que sea lo encuentras lo luchas se te llega el nueve de oro es muy particular porque no es polémico en el sentido de como la rueda de la fortuna o la carta del diablo el nueve de oro es cortante es te pasa y te pasa yo cuando hago una lectura privada que no estoy haciendo en este momento lo está haciendo mi hija si quieres busca abajo en la casilla de descripción cuando yo pregunto que va a pasar con esta persona y me sale un nueve de oro finalizando le digo calma que sea por el camino que sea porque a veces las tarotistas podemos ver pero no podemos interpretar al 100% pero si te puedo decir en esa lectura privada que sería el caso tranquilízate porque por alguna por algún lugar el universo te va a traer una oportunidad en la que tú vas a poder soltar estas culpas esos miedos ese pasado y esas cargas ajenas porque el nueve de oros es maravilloso es la energía que es que te cuento la reina de oros bajo el mazo ya ni pregunto más porque esta vergüenza me entró vergüenza reina de oro bajo el mazo y el emperador el emperador si miren la mesa llena esta persona levantando una copa y la ilustración fíjese en la ilustración es el emperador no dice pero es el emperador el emperador tiene una abundancia ahí que reparte reparte está celebrando vas a celebrar y reina de oros te dice que no sé que juegues a la lotería que hagas algo porque es como también habla de una pareja muy poderosa o una o unos jefes o unos socios que están muy bien económicamente y pueden ser los que te están aportando a ti esa oportunidad o ese beneficio o tu padre o tu madre sí porque el el emperador siempre habla del padre y la reina de oros aquí estaría siendo tu mamá si es que la tienes si no los tienes en vida te acuerdas aquel tema que cuando empecé tu lectura que tenía como la garganta que no sabía que tengo bueno el mensaje es desde el más allá a pesar de que no tengo el tarot acá el oráculo de las lecturas del más allá el mensaje es levántate porque tienes dos ángeles que te van a traer una abundancia súper impresionante es como yo sé que a veces el tarot y los horóscopos y esto siempre te dicen lo positivo y ya me río de eso pero ustedes saben que yo en este canal soy muy dura o Clara del Oriente es muy latigazo es muy hiriente a veces Clara del Oriente miren que tira las orejas fuerte lo tira mucho o sea porque la intención de ella me ha tirado a mí toda la vida por eso nos hemos peleado mucho con Clara del Oriente mucho me hicieron acordar que cuando estaba en la iglesia evangélica que estuve 20 años yo les decía que tenía una gitana a mi lado y me decían que era un demonio un demonio que me estaba tentando para que yo saliera de mí de mí para que yo pecara bueno nada más nada más opuesto nada más opuesto gracias a Dios o gracias a Clara y a mis guías que no me rendí nunca y seguí buscando quién era Clara del Oriente y Miguel del Oriente que eran los que veía desde chiquita bien si te interesan estos casos o estos temas o estas historias busca en casillita de descripción o simplemente busca los videos conversando con una medium y ahí me vas a ver de frente seguimos ser divinos seguimos con tu lectura vamos a preguntar ahora por tu personita de interés porque vamos a cortar un poco si vamos a cortar vamos a cortar acá vamos a empezar con el romance ya apareció ya apareció un caballero de basto un paje de espadas hay alguien que te está observando mucho por redes sociales si eres soltero soltero si eres soltero soltero soltera o soltera o estás esperando un nuevo amor no importa si estás casada o casada o divorciada no me interesa si no me interesa acá dice llega una persona y llega acelerada esa persona ya te conoce o te conoce por redes o te observa mucho por redes y es un comienzo nuevo unas de copas acá viene una persona nueva si es lo que quieres saber si me dice sí pero no conozco a nadie acá no salgo no sirven para nada los que porque me ponen les digo eso porque me escriben sí bueno aquí aparece como una como un haz de copas y una persona que viene con intenciones interesantes porque el basto es una persona que está motivada está una persona que quiere comenzar algo nuevo contigo desde ahí eres cada uno de ustedes son los que construyen lo que quieren construir pero que la energía está 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 clarifícame por favor el haz de copas cuáles son las intenciones de esta de esa persona de tu interés con ese haz de copas clarifícame la de copas cuáles son las intenciones aunque el haz de copas es muy claro intenciones nueve de bastos wow esta persona no va no va a dejar de pelear por ti el nueve de bastos habla del último soldado en pie y el sol esta persona tiene toda la intención de buscarte de contarte de hablarte no le importa todos los portazos que le hayas dado o todos los negativos que hayas estado esta persona viene a traerte luz a tu vida a traerte felicidad con el sol pregunté cuáles eran las intenciones de esa persona no piensa abandonar el barco esta persona no se piensa ir a ningún lado eso es importante voy a preguntar algo diferente cómo construyen ustedes ese sol porque las relaciones románticas o relaciones de amistad o lo que sea tú lo aplicas ese tipo de relaciones son un poco complicadas de construirla clarifíjame por favor cómo construir cómo mi ser divino construye esas relaciones bonitas dos de tentáculos sin las dudas que no tengas dudas wow disculpas que me estoy riendo porque es muy fuerte voy a tapar así porque este diablo está muy degenerado mi hija lo vistió a este diablo porque lo voy a poner así porque no va a pasar nada porque está todo cubierto pero miren lo que es eso miren lo que es qué fue lo que pregunté Saru y uno que me olvidé ay sí ya me acordé cómo debes construir esa felicidad bueno con mucha pasión sin sin dudar y con mucha fogosidad sin ser tóxica sin ser muy intenso porque el diablo puede llegar a ser muy intenso sin tener la 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 cuestión tóxica de una persona que no suelta y que no y que no que no que no para de pensar en las relaciones carnales y hay una persona acá que no para de pensar en el sexo en relaciones íntimas la torre seres divinos la torre clarifícame la torre por favor que aquí aquí no entendí aquí hay algo que se debe hay algo que se va a derrumbarse ok me dicen que es algo que se va a derrumbar generalmente son conceptos y son formas de pensar o formas de ver al otro que es lo que se derrumba con la torre por favor raíz de bastos las manipulaciones las estoy buscando la parte negativa de la torre que es lo que se derrumba el loco las relaciones sin compromisos las relaciones solamente basadas en lo carnal el loco es un aventurero si se rompen las aventuras aquí se tiene que pasar al compromiso directamente o a trabajar ese compromiso si esa torre ahí me duele los ojos aquí me salieron muchas espadas 4 de espadas 2 de espadas y la carta del 5, 6, 7 de bastos no había salido el 7 de bastos si el 7 de bastos es el estrés el que te salió antes es esto el tener que pelear por lo que querés el tener que enfrentarte con alguien quiero decirte algo con respecto a esto si este es tu tema tú estás parado arriba las personas están abajo no van a poder contigo son peleas ganadas son batallas ganadas ahora ten cuidado con esto ten cuidado con que tu mente te haga pensar que la batalla o la guerra o lo que sea que estás peleando aquí no vale la pena lucharla porque si vale si vale porque tengo cartas abajo que te habla de una reina de oro de una cuestión que va a fluir de forma espontánea lo que pasa es que en la medida en que tú empiezas a como te explico a vibrar con una actitud hacia un determinado objetivo las cosas comienzan a fluir mientras tú estás en el 2 de espada en el 4 de espada que estás con la mente es como que quieres ir por el lado A y el mundo o el universo te quiere que vos mires para el lado B pero tú estás enfrascado estás muy decidido decidida a ir por el lado A y quizá no es el lado A cuando tú abres la posibilidad del lado B ahí las cosas fluyen eso es lo que está dando el mensaje clarito en ese aspecto ya me duele la garganta voy a buscar una energía de los gatitos estrategia del día tomar distancia de los problemas estamos claros ¿no? estrategia del día cero estrés estrategia del día tomar distancia de los problemas es que el tarot es tan bonito seres divinos cuando tú te permites trabajar y la energía fluye es muy claro es muy claro vamos a pedir de futuro ya te dice toma distancia de los problemas es casi que diciéndote tirándote las orejas bien fuerte para que dejes el lado A y sigas el lado B C D E S G H y J acá energía para futuro por favor ¿por qué esta carta se me dio vuelta? la voy a mirar solo los problemas se desanudan con paciencia miren ese gato ahí parece el Murcia enroscado este es un recordatorio para aflojarse un poco al trabajo ahí te lo pongo porque es muy clarito la cuestión yo ya te había hablado de las finanzas y te había hablado de aflojar un poco y los problemas se desanudan con paciencia bien Sardivino por aquí lo dejamos te agradezco que estés conmigo por favor deja un comentario comparte el canal estoy enloquecida con tu lectura fue muy fuerte ahora sí namasté para ti